Así... Rrrr Rrrr Él es Perry El hornito rincón Perry Es lo más random que he hecho algún streamer en mucho tiempo Ay, ¿cómo está el ch... Yo, yo ya esperto al est Door No sé si se está trabajando mucho O sea, esta es una mala señal Obviamente es el hecho de que Se haya Caído Pero vamos a pensar en positivo Al menos en los frames Yo no veo ninguna trabada Tanta madre de las arboledas, Batman Aquí está arrollado de agua Así que nuestro primer plan De momento es buscar Una aldea que pueda Pero buscar una aldea me parece La forma más adecuada de empezar Vaquitas Me parece una forma muy adecuada de empezar Considerando el hecho de que Aquí hay bastantes recursos O sea Hay bastantes cosas Pero el hecho de que Tan cerca del agua No me gusta ¿Por qué esto es eso? ¡Qué jejo! ¡Güey, son sapos! ¡Qué pedo! Nunca había visto sapos en Minecraft ¡Ah! ¡Me saltó en la cabeza! ¡Uy! ¡Caminan bien raro! ¡Sapito! ¡Tururututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Señor sapo? Ah, ahí está ¿Señor sapo? ¿Señor chapo? Ok Pues no, nada Empiezo a pensar seriamente Quedarme por aquí, ¿eh? Tener lava Pero luego traer los aldeanos Ok Vamos a recorrer un poco Un bote Vámonos Vamos Un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si nubes grises en el cielo Te sabes que sé Yo no sé por qué Te niegas a creer Que si este chico te ama Y no te ve junto a ti Tarde o tiempo No serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiento en mi corazón Y escuchar mi canción Yo estoy muy seguro llegar hasta ti Jenshiro, ¿cómo estás? Este Eh, bien Este No, no puedo Porque Si abro las patas Rompo algo Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Pensar a hacer un poco Y no tengo pensado a tomar un cierto descanso Hasta cierto punto Pero realmente Minecraft es de los juegos menos pesados que tengo Eh, no ocupa tantos recursos No presiona tantos problemas Entonces dije Voy a hacer una prueba Si va bien Si va bien Pues ya empiezo la serie Si no va bien Pues realmente lo bonito de esto es de que Pues se queda en Instagram Pero en Instagram Se queda en Twitch Pero no se sube Y Pues ya nada más es cuestión de que lo vuelva a hacer O sea, ya lo vuelvo a hacer en su momento Ah, no podía La verdad llegué muy cansado Me hubiera gustado Me hubiera gustado Pero llegué muy madreado Llegué muy cansado Este Yo preguntándome Por qué no tenía una pala Si Si cierto Si le dicen el barco Perdón Mi carro de Mi carro de De agua Que no sé Se casen mis herramientas Me voy en barco Hacia la ver Dat que no es cierto Lo que había dicho Si es cielo Como el pie Piensa bien Tus decisiones Para que evites Malas reacciones Pa' que la gente Entienda Ves Que no eres un pie Hagamos un horno Para quemar a judíos No Este Ahorita Estar cinco minutos Sin decir algo polémico Y por lo que te puedan cancelar Estamos jugando Gartic Show Consiste en que El streamer dibuja Los efectos Oye Está chido Es como Gartic Phone Pero Sin el Gartic Suena bien Suena chido Suena chido Suena interesante Durmamos Dirás sin el phone Sé lo que quise decir Ah no No sé Vamos A un sitio O sea Básicamente Ya el hecho De tener una cama Va a ayudar bastante A avanzar en esto Necesitamos hacer La cama La meme Ya que tienes De piedras No Pues me voy a ocupar Para desgastarlas Aquí no desperdiciamos Nada Nada Vamos Vamos Ya Hasta el frente Sin mirar Atrás Voy a cruzar Tormentas Yo no me he vencido Vámonos En un puerto Y no Nació El pobre De Remy No me sé La canción Por eso La invento Yo Entonces ¿Sabe la canción? ¿De cuál? De Remy ¿Eh? ¿De qué? De Remy ¿Qué? Ah Salió al mismo tiempo Que Candy Candy Eso me acuerdo Que es en un puerto Italiano Sería chido Que puede hacer barco De otra Vámonos Vamos A un sitio Que no está En el mapa Estos árboles Están muy bonitos Y siguen El cielo Sé que es una Tremenda estupidez Porque pues Me costaría trabajo Regresar cada vez Que quiera Pero ¿A poco No estaría chingo? Au Tratemos de subir Por aquí El bote El bote No puede Subir Por aquí Bosque de bambú Aquí debe haber pandas LOL Quiero un periquito Es un acelotito Ey Ey Ven Baja Baja Tengo algo para ti Oh ya bajaste tú Ey Quiero otro Ey Tú vas Azul Azulito Venga ya Venga Si esto es un bosque de bambú Por aquí tiene que haber pandas Qué bonito Celotes Me llevaré bambú Sí ¿Por qué no? Estos árboles Están chidos Están chidos Pero sinceramente Me dan una soberana paja Y ya tengo Suficientes árboles O sea La verdad Si quisiera decorar De diferentes colores Bueno va Pero Realmente como tal Tengo suficientes árboles No creo encontraron Aldeas de acá Pero ya tenemos Cotorritos R Thor Ojo Ojo Yo 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 Ojo Tanana 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 Binko Cero Sake Bo Komo Ero Niki O In Esta chiquil chance me lo hice Para poder, para poder plantarlo Vamos a jugar al último caguante Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos aquí Esto se tiene que destruir Creo A menos de que no se destruya por culpa de esta Bueno Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Bingo, cero, saco Como era un hijo Tan agata, tan agata Tortugas matar Debo matar una yo Para tener protección Pobre tortuguita Y ella merecía vivir Pero ahora morirá Ya aguanto muchos golpes Ya me dio, ya me dio pena Es que tengo un corazoncito de pollo Puedo mutilarte Pero matarte no Tengo ganas de encontrar un barco pirata Tengo ganas de encontrar un barco pirata Un barco hundido Güey, ¿sabes qué? Estaría muy chido Hacer de este Minecraft Survivor Como temático Y hacerlo como cosas de piratas O sea Como que Nunca sentándonos como tal Hacer un Minecraft Survivor Pero errante O sea Estaría bueno cabrón Porque ya encontré carbón Pero si doy el errante Si moriré Pues no tengo a dónde ir Tampoco para servir No, y siento que todavía O sea, de por sí Minecraft Survivor Como tal Me costó un huevo Y por algo no lo pasé Así que no sé O sea Hacer un Minecraft errante Suena chido Pero No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Salud ¿Tú qué dirías? ¿Un Minecraft errante Donde básicamente En los gameplays Me la pasara recorriendo el mundo Donde pues nada más Me podría quedar en un lugar Por gameplay O hago un Minecraft normal Donde me quede en un lugar ¿Tú qué dices? No, pues sí O sea, te pregunté a ti Pero pues también lo pregunté a la gente ¿Tú qué preferirías? ¿Un Minecraft donde sea un Minecraft errante? O sea, básicamente Tener la vida de un pirata Irme en un barco Hacia diferentes lados O un Minecraft donde Pues normal O sea, de que vaya Ajá Donde construir a mi casita Donde haga todas las cosas así Me gustaría, ¿sabes qué? Que si tuvieras tu casa Pero que fueras nómada O sea, que tengas tu número Donde llegar Porque ya quieres como que estar ahí Y cuando quieras Puedes ya darse así A tus giras de pirata Ok Como semi-númeras Va Ok Me gusta, me gusta, me gusta De hecho por algo tenemos las coordenadas también Entonces Yo Yo ¡Gracias! 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 Ya, volví Sí, creo que sí Va a tener que hacer Tristemente lo del descanso Porque Se está cayendo mucho ¿Se agarró mi barco? ¡Gracias! ¿Donde te f*** Es mi ahí Víjate Caña ya me llevo Pero si el barco no lo encuentro Sin que moriré Bueno, no realmente Ok Y si pensamos cosas chingonas Podemos hacerlo Pero tenemos que hacerlo con cerebro Au Y por cerebro Me gustaría Que por ejemplo O sea, yo con solo sostener la antorcha Sé que si está lejos Así que vamos a ir por acá Ok, por aquí todavía estamos lejitos Vamos a acabar una serie En un solo capítulo Eso sí es arriesgarse de forma pendeja Y no es cupideces Dios mío Vamos a robarles unos saqueadores En el primer capítulo Hagamos Hagamos mamadera Hagamos palitos Y hagamos otra pala Vamos a quitar eso Para una antorcha a poner Porque la verdad Porque la verdad En aquí no me quiero morir Y no O, 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 o Yo, o, 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 o O, 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 o Tengo suficiente de esta, así que vamos a agarrar tiernita. Entonces bajemos un piso. Falta poco. ¿Quiénes son ustedes? ¡Mira, amor! ¿Quiénes son? Se llaman ayudantes. ¡Mira! ¡Ey! ¡Toma! Necesitan huir. ¡Huyan! ¡Sean libres! ¡Muchas gracias! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Uf! ¡Ok! No estoy ni de chiste para armar una pelea contra ellos. Pero les puedo robar con estrategia. Por ejemplo, acá ya estoy dentro de esto. Eso quiere decir que si quiero ir hacia su castillo... Lo que debo hacer es ir hacia acá. Es que nunca... No sé por qué nunca se me ocurrió esta idea. Lo que vemos aquí. Eso quiere decir que aquí es un piso bajo. Y aquí ya es madera. Entonces ya estamos dentro del castillo. ¡Uf! ¿Cómo? ¿Cómo se metió el creeper ahí? De seguro lanzaron los putos comunistas. Agarremos esto. O sea, estamos conscientes que si se me cuela uno muero, ¿verdad? Pero... Si los voy encerrando por pisos... No, 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 no. Se les va a poner la entrada, ¿verdad? Soy una riata. Ah, ¿qué de aquí no me sirve? Ah, que es la papaya. Cuerda igual sería chido. ¿Qué no me sirve de aquí? Tal vez no sea el más fuerte. Pero sí el más listo. Pues nada más hay que huir de aquí, ¿no? Les acabo de robar. Estaría padre igual liberar a ellos. Vamos a liberarlos a todos. Hoy ando en modo Luffy. Entramos, madreamos a los que podemos y de ahí nos vamos. De aquí subimos. De aquí subimos aquí. Sí, bien. No me falla la memoria. Entonces hagamos esto. Homero. Ah, entonces la subida está por aquí. Oh. Ay, hijo de la... U 70. ¿Qué te está en��는 él? No. Que te hagan. Tocada. Tocada. Sí. negativity pollic donné. Sí. Ope. Sí. No, no, no. No No, estoy atrapado Estoy en una jaula, no me hagas nada Ya de por si estoy atrapado, por favor La siguiente trampa está hacia acá Entonces el plan Es Irnos para acá Qué complicado Dime ven, dime ven Los caminos de Belén Dime ven, dime ven Los caminos de Belén Ok, vámonos para acá Uff No Uff Ah Tengo una idea ¿Se fue? ¡Hijo de! Pues es lo complicado De empezar este tipo de misiones Haciendo algo tan complicado Tan difícil ¡Uy, carajo! O sea No me arrepiento Ya morí No me arrepiento Nada, cuando es así La vuelvo a intentar en poco tiempo O sea, no tarda tanto Bueno, es lo complicado de querer hacer como una aventura un poquito más difícil cuando no estaba preparado Pero sinceramente me gustó Me gustó, me gustó, me gustó Me pude haber ido, me pude haber ido siendo el campeón Me pude haber ido habiendo vencido a la trope con inteligencia Pero... No, voy a sacar ahorita ese arreglema Que estoy viendo que cuando Es hoy 10 En celulares craft Y antes que la asaltan Vas a ver más o menos en co Ahí va Eh... Un día Quiero un chotito Por internet También En celulares No, voy a sacar ahorita ese arreglema No, voy a sacar ahorita ese arreglema No, voy a sacar ahorita esa arreglema Es para cukierla Encios Quiero Pesna